Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Miren muchachos, interesantes declaraciones, si me pudieran ayudar producción porque no me dio tiempo a buscarla. Las declaraciones del expresidente Medina en un acto público en el día de ayer en la juramentación de peledeístas y demás. Donde el expresidente establece que no lo van a amedrentar, de que a él no le van a hacer sentir vergüenza por el partido al que él representa y destaca los grandes logros desde su perspectiva que se lograron en sus gobiernos. Escuchar de manera eufórica, empoderada, llena de orgullo al expresidente Danilo Medina. Por un lado escucho las declaraciones. Vamos a darle audio muchachos para entonces luego hacer el comentario. Por los ocho años de mi gobierno agregamos al país media república dominicana. Por eso, por eso es que están tratando de desacreditarnos. Porque hicimos un buen gobierno y un buen gobierno no se olvida ni se borra. Cuando yo me fui del gobierno, había 2.500.000 dominicanos que recibían una transferencia monetaria directa entre 5 y 8.000 pesos mensuales. Los estudiantes de las escuelas públicas recibían raciones de alimento crudo todas las semanas. A través del plan social de la presidencia, a todos los hogares pobres sin discriminación, se les entregaban raciones de alimento todas las semanas. Debemos recordar que estábamos en un momento de pandemia y que el país estaba cerrado. O sea, no era que Danilo estaba llevándole comida todos los días durante los ocho años de periodo a todo el pueblo dominicano. Y en los procesos de campaña, Gonzalo Castillo, que dio desde el gas hasta el salami, la funda de pan con sus logos y toda esta política descarada y asquerosa. Porque era una política. Eran campañas electorales, perdónenme el término, pero eran campañas electorales que infringían la dignidad del ser humano. Usted llevarle funda de pan con la cara de una gente y no se la estaba llevando porque era solidario ni buena gente, como mucha gente lo quiso tirar. Porque inmediatamente pasaron los procesos electorales, más nunca se volvió a ver aquí a Gonzalo Castillo. Entonces no era ninguna solidaridad. Pero eso por un lado... Lo único malo es que eso lo hacen todos los políticos. Lo hizo Balaguer, lo hizo... Sí, pero como estoy hablando... Eso era peor, el de Iguéi, que tiraba los huecos vivos a la multitud para que los descuartizaran. Pero como sociedad hemos ido avanzando. Se supone que la época de Trujillo y la de Balaguer no es la misma del 2021, del 2020. Yo te estoy hablando, eso que yo te estoy contando, eso fue los otros días prácticamente. Y, pero cuando sí, cuando Balaguer... No, no, lo de Amable, que tiraba los pollos y los cerdos a la multitud. Y me refiero en este caso... Como si estuviéramos en el circo romano. Sí. Destaco estos aspectos porque Danilo, al que me estoy refiriendo, yo le que estás refiriendo, destacando estos logros emblemáticos de su gestión en el discurso del día de ayer. Entonces, hablar de que cuando tú tienes circunstancias o situaciones a tu alrededor de gente muy cercana, de familia tuya, de una gestión presidencial marcada, señores, por niveles de escándalos, de corrupción, muy elevados. Y ese nivel de empoderamiento que lo vemos expresa, que con los cuales él se expresa, sencillamente es de admirar. Yo lo admiro y me bajo la cabeza ante el expresidente. Te quita el sombrero. Sí. Cuando, unas semanas atrás, amigos televidentes, Danilo Medina decía que el PLD no estaba muerto, que estaba de parranda. En momentos donde viene uno tras otro, casos con miles y miles y miles de documentación, de hojas que documentan ministerio público, de funcionarios de alto nivel, de gente importante de los pasados gobiernos, de familia del pasado gobierno. Y que en declaraciones el expresidente dijera que no estaban muertos, que estaban de parranda. Yo entendía que una institución, una organización política con el nivel del Partido de la Liberación Dominicana estaba en un proceso de introspección, de evaluación interna, de reconsideración, de transformación, que ellos hablaban en principio, cuando de manera contundente lo derrotaron en todos los aspectos electorales en la República Dominicana. Eso pasa cuando se habla sin pensar, hablando disparate. Entonces, cuando tú pones todos estos comportamientos y expresiones de una persona que en estos momentos es la principal cabecilla o el principal líder, cabecilla se oye raro, es el principal líder de esa organización política, porque ya no hay otro, porque era Leónel Fernández, ahora todos les rinden tributos a Danilo Medina. Cuando tú dices, cuando tú ves ese tipo de comportamiento y ese yoísmo y que yo hice, y que yo hice, y que yo hice, tú dices, y ves que este comportamiento egocéntrico es el reflejo de ese impacto negativo que tuvo al interno de esa organización. Que a la fecha no tiene la capacidad de admitir y decir, nosotros fallamos en unos y otros aspectos, señores, es de sabio. Lo más bello es reconocer tus errores. Tú saber que fallaste, que faltaste, tengo logros, pero también tuvimos dificultades y situaciones que quedan evidenciadas porque si no estuvieran en el poder. O sea, es algo tan sencillo, elemental como esto, pero que cuando estás cegado, la razón se te nubla, no te permite ver más allá, porque tu cerebro solo piensa en ti, en ti, en ti, y en eso que hiciste, según tú, todos tus logros y todas tus grandezas en tus gestiones. Y esto aplica para todo en la vida, no solo en el aspecto político, Francis, Gerján, amigos televidentes. Nosotros tenemos que tener la suficiente nobleza para aceptar, para decir, fallamos, no lo hicimos del todo correcto, tuvimos problemas. Yo como líder no tuve la capacidad de que mi organización o permanecer en el poder o tener un nivel de unión que no se diera lo que se está dando hoy en ese partido. Y qué muy interesante lo que va a pasar en República Dominicana para el 2024, donde ya no hay dos partidos, independientemente de sus afinidades o no con Leónel Fernández. Es un partido político que se va afianzando cada día más, afiliando gente, organizándose y todo lo demás. Yo le hacía el comentario a Francis en estos días, yo digo, no, pero el universo conspira a favor de Leónel Fernández, porque eso es increíble, como todo lo que se da alrededor del Partido de la Liberación Dominicana, se gira, se voltea. Va para atrás todo lo día. Pero no solo es el karma, el universo y las energías y demás, es que nuestros comportamientos traen los resultados que tenemos. O sea, toda acción trae una reacción. El accionar lo que yo hago en el día a día me va dando resultados, positivos o negativos. En este caso, vemos a una organización derrotada, desacreditada, salpicando, salpicada de muchos casos, donde sus principales figuras políticas no dicen esta boca es mía. Donde sus principales figuras políticas, en principio del actual gobierno, lo veíamos muy airado, haciendo oposición, como se supone que va a ser todo partido político. Yo quiero saber dónde está Francisco Javier, dónde está Marchena, dónde está... Los principales, ahora hasta los nombres, ya hasta los nombres se le han ido olvidando aún. ¿Por qué están tan callados? Me gustaría saber, alguien que me ayude y que me escribe, ¿por qué están tan callados las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana? Una línea de comunicación política. Recuérdense que aún está vigente el asesor de comunicación e imagen, que es Joao Santana. Su hijo está aquí, en el país. Y ellos manifiestan en Danilo de que es el único que debe hablar para reivindicarlo. Incluyendo que hay una tendencia a descalificar la actuación de lucha contra la corrupción, que eso es válido. Es decir, son estrategias. ¿Dónde está...? Están tratando de recuperarlo. Más de esas válidas estrategias, más de esas válidas estrategias, se supone que a la gente le gustaría saber, escuchar a Montalvo. No, eso nunca habló, eso era atrás del trono siempre. Que era el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ver estos rostros que en momentos de grandeza, José Ramón Peralda, estos rostros de grandeza que en un momento determinado tenían y que hoy están en el nivel más mínimo de expresión, de salir a los medios, de presentar sus rostros frescos, como Lechuga podría ser, al pueblo dominicano, no lo vemos ni en las páginas de atrás de los titulares. Qué bueno que el presidente Medina sí se sienta orgulloso, es válido con todo el respeto que se merece, que se sienta orgulloso de su gestión, de todo lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no me sentiría tan orgullosa si a mi alrededor, todo mi círculo, la gente con la que yo trabajé, mi gente de confianza y hasta familiares, estén en procesos judiciales, más allá de si lo declaran culpable o no. Están siendo investigados, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay, no 16 mil del último caso, hay alrededor, vamos a decir, de 50 a 40 mil documentos. Carolina, Carolina, la vida no es en blanco y negro, la vida es amalgámica, tiene muchos colores y se entremezclan porque es una amalgama de colores. Había un programa famosísimo en Santiago que se llamaba así mismo, amalgama de colores en la pelota. Pero más allá de eso, yo no me sentiría tan orgullosa si estuviera pasando eso. Mi punto es que ella plantea, bueno y malo, o bueno o malo. No, las cosas no son así. O sea, Danilo no fue el peor presidente que ha tenido la República, tampoco fue el mejor. Tuvo momentos buenos, como lo han tenido todos. Lo mismo pasó con Hipólito, ha pasado con Lionel, va a pasar con Abinabel. Yo destacaba eso cuando tú estabas. De hecho ya lo hay, hay luces y sombras en el gobierno de Abinabel. Totalmente. Yo destacaba ese aspecto, amado, cuando tú saliste, de que él solo habla de los grandes logros que tuvo y que es de noble reconocer de él, del yo, de que yo hice. Hablé de eso también. El yo, egocéntrico. Egocéntrico, yo hablaba de esos aspectos. Yo, 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 yo. O sea, yo hice, yo hice, yo hice. Y no, esto es lo que no le permitió. El yo mismo lo está encontrando a él mismo. Pero igualito Lionel también, Lionel es todo él, 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 él y después él. Pero bueno, en términos, a él lo han puesto como él. Pero fíjate que es diferente, que es diferente, que es diferente que sea él. Eso está fuerte, no, Francia. No, Francia sí, no. Que a Lionel, a él lo han puesto él. O sea, que a él lo han engrandecido, porque él es un gran denato. No, pero no, Francia sí, no. Es el que lo sigue. A mí también cerra, muchachos, porque en la parte final. Lionel nunca ha dicho yo, mi gobierno, mi esto, mi aquello, no. Sí, es verdad. A propósito de las declaraciones de Omar. Del cielo a la tierra hay diferencia entre un académico probado y un... Ay, Dios mío, Carolina, termina tu tema. Sí, no, para cerrar. A propósito de las declaraciones de Omar en respuesta a Margarita, que no fue Lionel que le cerró los caminos. De hecho, Lionel le dio un chaval. Fue ella que lo dijo. Pero él les responde. Fue ella que lo dijo. ¿Cómo lo va a responder él? Fue él que no me dejaba pasar, dijo Margarita. Ah. E incluso, este se vino más y dice, no, fue otro. ¿Cómo tú vas a decir? No se ve bien dentro de él, porque ellos son familia. Claro. De que ya no sean parejas. Pero posiblemente ahora Margarita le baje al ataque contra Leonel Fernández, porque va a saber que va a tener muchachitos, como Leonel, todo el tiempo ha estado callado. Entonces, nada, muchachos, algunos aspectos. Aquí hay que tener a alguien que llamar. Yo llamo a Amado. Exacto. Para que me le tiré a Amado. Oye, no soy yo el jodón aquí. Oye lo que está diciendo, ahora lo está acusando a usted. Usted oye. Nada. Oye a Lourdes. Ese es su hijo. Oye, con coye, Carolina. Solo decir, solo decir que me quito el sombrero ante el expresidente Medina. Esa es mi madre. Por ese nivel de orgullo que él siente por su gestión, por la organización, por sus funcionarios, por su gente cercana. Hay dos videos que son emblemáticos, Carolina, eso que tú dices. El que él dijo aquella vez, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Y estaba atrás el que estaba preso en E5. ¿Cuál corrupción? La última información que se destapa. El compañero Francis se está manejando aquí como el populacho. Usted es abogado. No, no, no. Usted sabe que hasta que no haya una condena. Está bien, está bien. Pero ese que está ahí atrás. No, pero que tú eres abogado. Está bien, yo te lo he dicho a ti, ¿cuál es mi concepción sobre yo plantear, en mi condición de abogado, sobre yo plantear sin tomar en cuenta la inocencia? No, lo último dato que voy a ofrecer, el último dato que voy a dar es que ese hombre que se siente muy orgulloso de todo. La última información que sale es que alrededor de 43 mil millones de pesos adicionales en mal manejo en el año 2013 en OISOE, en la Oficina de Obras e Ingenieros Supervisores del Estado. 43 mil millones de pesos. ¿Ustedes saben el impacto que tiene esto a nivel social? Bueno, gracias. De que se confirmen. Muchas gracias, Carolina.